Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, continuamos conversando aquí con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima y un tema interesante es el tema de las AFPs, la reforma de las AFPs que trae uno de los temas importantes es justamente la baja de las comisiones esta semana se van a anunciar las bases para la licitación de nuevos afiliados, pero además hay postores de fuera y hay postores que según se ha conocido son AFPs chilenas, de México, de Chile, inclusive el grupo Interbank, el grupo ACP que es dueño de mi banco entre otros, ¿qué le parece? Lo permite el dispositivo legal, no hace mucho, hace unos 3-4 meses se hizo una licitación para los antiguos, esto es para los nuevos en donde se presentaron lógicamente todas las locales y bajaron las tasas de comisiones que oscilaban alrededor 2% hasta niveles de 1.4, una de ellas logró 1.4, otras 1.5, 1.6, 1.7 y uno escogerá donde se va de acuerdo a las comisiones pero esos son los que como tú y yo estamos afiliados hace varios años en las AFPs, ahora vienen licitaciones para nuevos que se harían a inicios, que empezarían a inicios del próximo año y esos nuevos abre la posibilidad que no solamente estén las 4 AFPs locales sino también grupos que operan en el tema de AFP tanto del exterior y como tú bien citas, chilenos, mexicanos y hasta el propio Interbank y mi banco que no están en esa especialidad pero si pueden ofrecer una rentabilidad mayor, bienvenidos pero repito, son para los nuevos que recién se inician o para los independientes que no habiendo estado en una AFP toma la decisión de estar. Lo que no entiendo es cómo uno que todavía no está en el mercado, que no ha pedido autorización, nada por el estilo puede participar y qué tan rápido va a ser todo esto para que empiece el otro año a recibir esos aportes y no lo comprendo, no me queda muy claro, lo voy a preguntar. Lo que pasa, te preguntas eso como yo me lo he preguntado anteriormente porque es lógico cómo es que no están en el país, cómo es que no tienen licencia para operar, puedo hacerlo pero lo que se está buscando es proponar pues que las locales bajen sus tasas para nuevos a tasas mucho menores. Lo que pasa es que si gana uno que no está todavía, ¿en cuánto tiempo va a ser todo esto para poder...? Lo que pasa es que yo creo que ya teniendo la experiencia en otro país, como las que ha citado, mexicanas y chilenas que ya tienen experiencia en otro país, fácil será pues dar inicio, ¿no? Pero la idea es empezar... Empezar a pugnar para la baja, ¿no? Con una comisión baja porque recuerda tú, hemos estado pagando alrededor de 2% que no se colocaban en reserva de contingencia sino iban hacia resultados. Es decir, son recursos de comisiones que hemos pagado en N años que no han tenido un efecto, no sobre la reserva de capitalización individual de cada persona. Así es. ¿Cómo ven las elecciones en los Estados Unidos y sus repercusiones? Bueno, he escuchado hoy día y ayer... Está muy apretado, ¿no? Está muy apretado. En algunos estados el señor Obama gana por 3% o en general gana por 3% en todos los Estados Unidos, pero como tú bien sabes, el de errores y omisiones en el mundo de la estadística es 3%, por lo tanto, constituye un empate técnico. Aunque hay determinados estados que son cruciales, como también el voto del latino que se convierte en crucial y probablemente, como sucediera con Bush, hace unos dos periodos electorales, se demoraron un mes y medio en determinar el resultado final. Podría ser que mañana no se tenga la certeza, sino se demore un poco más hasta determinar pues cuál es el resultado de los colegios electorales, porque allí el voto es sobre el colegio electoral y él es el que vota, ¿no? Que son 580 votos. Muy bien, señor Zúñiga, quiero agradecer su presencia hoy. Estaremos a la espera entonces de conocer los resultados y una vez que se sepa esto, tener ya la presunción, ya tener la certeza de qué se va a hacer en materia económica, sus comentarios serán bien recibidos. Muchísimas gracias. No, Gloria, muchas gracias, como siempre. Muy bien, una pausa, volvemos. ¡Gracias!